Luis Petengil, fundador de Frigorífico Guaraní. Buenas tardes. Bien, ya estamos. Buenas tardes otra vez a todos y hoy tengo el placer de poder compartir con el senador Luis Petengil, una persona a quien conocemos en cinco días, hace mucho tiempo en el ámbito empresarial. Y antes de hacer una ronda de preguntas, porque queremos hacer como una especie de entrevista de TV, que siempre estamos acostumbrados a tenerlo con él, queríamos darle una breve introducción, porque hay algunas palabras que él quiere compartir con nosotros. Así que, senador, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora tenemos que decir así o si no, se nos arma un lío. Bueno, lo de senador, tengo apenas cuatro meses de senador, de manera que es más un marcante todavía que un título. Realmente, tenemos un grupo de empresas que empezamos hace unos 45 años. Después de recibirme, yo decidí ser un empresario o emprendedor. Primero, toda empresa se inicia con un emprendedor. Alguien que desea emprender, que desea seguir el rumbo del emprendedurismo. Es una vocación, porque no siempre es muy fácil. Digo esto para que las segundas generaciones y las terceras entiendan la problemática o qué es lo que se quiere transmitir en la empresa. Emprender algo tiene una partida de... siempre necesita de un mentor o es el padre el que da un capital inicial. Si los padres no tienen para ese capital inicial, es un tío y por ahí se acaban generalmente. Los amigos no son los que te van a dar esa mano, generalmente. Mucho menos los bancos y mucho menos ningún tipo de financiista o financiero que haya por ahí, ¿verdad? Entonces, así nace y tiene unos dos años, tres años tremendos. Donde realmente en el mundo se lo conocen a esos dos años como el Valle de la Muerte. Un 70% logra pasar y un 30% muere en el camino, ¿verdad? Yo creo que en otro tipo de emprendedurismo, digamos, el porcentaje de fallas o de muertes es mayor. Pero en general ese es un número que se maneja. Todo esto hace que el emprendedor, después de haber pasado eso y va a ir progresando, va creando un amor especial hacia lo que está haciendo. Tempranito empieza, duerme, sigue pensando, porque realmente es un momento donde está solo. No tiene muchos asesores ni plata para tener todos los colaboradores que se necesitan, ¿verdad? La cantidad de gente que hoy tenemos nosotros, yo pensaba que éramos cuatro o cinco. De manera que eso hace un amor especial hacia la empresa que está haciendo. Y eso dura muchos años hasta que aparecen los hijos. Y ese emprendedurismo, esa motivación hace que uno quiera dejar un legado. Lo primero que uno tiene es dejar un legado para las futuras generaciones, ¿verdad? Para los hijos, para los nietos. Yo quisiera que mis hijos, mis nietos tengan un lugar donde trabajar. Por eso no tengo que tener una sola empresa, tengo que tener una o dos, porque no a todos les va a gustar hacer construcción, hacer frigorífico, o hacer otro tipo de negocio que quieran hacer. Entonces, ese legado que uno quiere dejar, es lo que permite, es lo que uno tiene que transmitir, ¿verdad? Es lo que los hijos tienen que entender que eso es lo que se va, eso es lo que se quiere transmitir. Ese legado, el amor hacia esa empresa, hay que cultivarlo con los hijos y también las relaciones familiares hay que cuidar. Porque, o si no ocurre en todo lo que estaban diciendo los dos que me antecedieron, que tuve la suerte de verlos, las peleas, cómo se vota, cómo no se vota, cosas que el fundador, en mi caso, nunca votamos, uno nomás, entonces es dictador. Acá se hace lo que yo digo y como yo digo y así vamos, ¿verdad? Y esta relación así, continúa hasta que llegan los hijos. Se reciben, van terminando su universidad, ¿verdad? Generalmente, hoy en día, la educación terciaria es una educación mínima que uno tiene, no precisamente para trabajar en lo que uno estudió, sino porque le gustó esa carrera y siguió esa carrera, ¿verdad? Y esa llegada, una vez terminados los estudios de los hijos, es lo que llegan a la empresa y tenemos que recibirlos con mucha alegría, mis hijos van a venir. Y ahí comienza un problema que tenemos todos, que es el problema de delegar. Le tenemos que poner, primero, en una posición donde él tenga que aprender a trabajar. Porque todavía no trabajó nunca, generalmente los padres no quieren que sus hijos trabajen. Yo por lo menos no quería que mi hijo trabaje hasta que termine su estudio universitario. Porque puede ser una excusa para no terminarlo, ¿verdad? Entonces, con eso nos aseguramos que ya tenga título en mano. Cosa importante, anteriormente era muy importante, hoy en día es ya algo que se asume que van a tener. Y esa delegación, esa introducción de los hijos dentro de la empresa, es una introducción que tiene dos aspectos principales que son, tiene que respetar los acuerdos laborales y también los acuerdos a futuro. Los acuerdos laborales se refieren generalmente a todo lo que refiere a la empresa, ¿verdad? Tiene que llegar a una hora que es un poco más elástica, ¿verdad? Porque todos nuestros hijos, cuando tenemos empresas ya importantes, nacen ya gerentes generales más o menos, ¿verdad? La presidencia nomás ya le queda después, ¿verdad? Entonces, ese es un tópico que hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque nadie nace aprendiendo. Y con lo que vienen de la facultad, sirve de muy poco en la práctica. Entonces, el horario, las relaciones, va a tener un jefe, porque si tienes una empresa ya tiene un gerente general, tiene un gerente en cada parte, a lo mejor le das una jefatura, y así se inicia, y esa jefatura va con poder y con plata, ¿verdad? Hay que pagarle bien, equivalente a lo que cobran los de su, del nivel que lo vas a poner, y tiene poder y aparte tiene el apellido, ¿verdad? O sea, es el hijo del dueño. Entonces, en nuestro país eso, el patroncito y todas esas cosas, los chupamedias aprovechan y rodean y tratan de hacer. Esos acuerdos laborales es lo que hay que tratar de que todos los hijos cumplan. y posteriormente, vi acá cuando estaba dando la disertación, no todos los hijos van a querer el mismo tipo de trabajo y algunos no van a querer trabajar en la empresa, ¿verdad? A mí me tocó mi hija mayor, me dijo, yo, ni el frigorífico ni la constructora. Entonces, ella, psicóloga, educacional, un colegio. Bueno, entonces, posteriormente hicimos o compramos un colegio para que ella trabaje en eso, pero es accionista de las empresas, ¿verdad? Entonces, hay una diferenciación que no vi entre ser accionista y ser directivo, ¿verdad? Ser directivo o ejecutivo. Porque el accionista le corresponde a los hijos por igual. Yo pienso así, ¿verdad? Entonces, es accionista y el que trabaja, aparte, tiene salario y tiene beneficios sobre el resultado. El accionista solamente beneficios. Y así, después se pueden convertir inclusive en directores. No es preciso que todos sean directores. Y también vale la pena estar siempre con ellos y formándolos y formándolos para que vayan subiendo y llega el momento en que tienes que salir, quedarte solamente con el directorio una vez al mes y darle la gerencia general o lo que se llame el presidente ejecutivo o algo por el estilo de la sociedad. Esos son pasos muy difíciles de dar en nuestra cultura. Es muy difícil dar ese paso al costado. A todos nos llega. Ojalá que demos el paso al costado en vida, ¿verdad? Porque la otra forma es muy violenta, ¿verdad? Desaparece y entonces el paso al costado igual se da. Pero realmente es muy bueno continuar en los directorios, continuar en todas las ejecuciones de lo que nos dicen todas las empresas que contratamos para que las empresas familiares continúen. La mayor cantidad, Paraguay, tiene una cantidad muy alta de empresas familiares. Prácticamente todas, con excepción de las transnacionales, son empresas familiares, ¿verdad? Familiares que no precisamente todos tienen que trabajar en cada una de las empresas. Entonces, o si es una sola empresa, no todos tienen que trabajar ahí. Es algo que hay que sentirlo y no es una obligación. Cada uno tiene que trabajar donde más le interese y le pueda desarrollar sus cualidades. Eso les quería dar como una introducción porque realmente no sabía cuál era la modalidad. Sí, conversamos ahora, senador. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, una cuestión porque me pareció sumamente interesante lo que estuviste mencionando y que coincide un poco con lo que estuvimos hablando en la mañana. Supongo que esto se da mucho últimamente porque nos han comentado muchos empresarios de que en esa segunda generación los fundadores intentan que sus hijos tengan un alto nivel de formación. Muchos van a Estados Unidos a estudiar, a Europa, tienen maestrías, posgrados. Pero después cuando vienen y buscan insertarse en la empresa hay que tropicalizar ese conocimiento. Porque una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad con la que nos encontramos en nuestro mercado, con realidades que hay en nivel normativo o con cuestiones propias del negocio que son muy particulares de Paraguay. Y ahí es donde la experiencia justamente de los fundadores es fundamental para hacer ese traspaso del conocimiento académico pero también con el conocimiento de la experiencia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo ayudar? Porque seguramente es un motivo de discusión muchas veces que viene con grandes ideas pero hay que bajar a tierra y decirle tranquilo o tranquila, al hijo, al hija, a la hija, digamos. Esto es excelente lo que decís pero nuestra realidad es esta y en nuestro país funcionan así y esto hay que ir adaptando. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, no sé cómo se hace pero te puedo dar mi experiencia. Yo creo que la educación no ocurre que cuando vuelva vas a tener que hacer. Yo creo que va desde el vamos. Desde que son pequeños vos les vas llevando a la empresa recorriendo, en el caso de la construcción les llevas a la obra que estás construyendo en el caso del frigorífico les vas llevando a los distintos, a la planta generalmente no les gusta tanto la planta les gusta más ir a una construcción o algo por el estilo les gusta hacer la fábrica de hamburguesas les encanta porque ven ahí cómo salen miles de hamburguesas entonces van de chiquititos digamos, chiquititos serían ocho o diez años así como le llevamos al fútbol yo le llevaba al fútbol era el director técnico ahí de los menores entre ocho y diez por un tiempo después no te da más pelota después te hacen lo que quieren pero bueno, mientras te van haciendo caso les das, le vas acompañando yo creo que ese acompañamiento permanente durante todo, hasta que van a estudiar al extranjero ahí recién ellos rompen un cordón umbilical importante por eso considero muy importante que los que puedan ir a estudiar al extranjero si lo hagan y vienen realmente no es que vienen después de cuatro o cinco años cuatro años creo que dura no vienen después de cuatro años vienen permanentemente tienen la novia en Paraguay o el novio entonces si es mujer ahora está un poco cambiado pero lo tradicional estoy hablando de lo tradicional es lo que a mí me tocó era así tenía entonces cada seis meses venían el cumpleaños fin de año las vacaciones de agosto etcétera yo les decía no vengan acá a Paraguay estás en Estados Unidos andá a recorrer Estados Unidos andá a Inglaterra andá a Europa que te queda cerca y vas a ir con tus amigos con tus compañeros vayan recorran porque después va a volver por acá va a trabajar te va a casar y nunca más te va a ir te va a ir después pocas veces nunca en la condición de soltero entonces la tropicalización no es tan fuerte porque nunca se corta tanto vienen van vienen quedan acá recorren siguen haciendo ven cómo va corriendo y yo no tuve ningún problema con mis hijos que estudiaban en el extranjero porque todos vinieron y más o menos estaban al tanto de cómo era todo acá y continuaron avanzando con las empresas que teníamos en el mismo sentido entiendo que puede haber otros que si se quedan los cuatro años ya pero nadie va a hacer eso en Paraguay nadie se va a quedar los cuatro años que sea fin de año ¿cuál es la desde tu punto de vista el principal desafío que vos ves para las empresas familiares un poco la experiencia tuya pero también con lo que ves con tus demás colegas hoy día en Paraguay bueno la de vuelta vuelvo a la enseñanza continúa la enseñanza una vez que llegan de los Estados Unidos entonces le estás acompañando permanentemente en el sector de la empresa que les toca generalmente le vas a poner en el sector principal ¿verdad? en el caso del frigorífico compra de animales por ejemplo ese es el leitmotiv el 80% del gasto del frigorífico es animales entonces compra de animales para que él entienda lo principal del negocio entonces vos te vas y le das y estás ahí con él interactuando y continúa la enseñanza ¿verdad? con todo eso también después le vas acompañando un poco más y le vas mandando a otro a un lugar un poquito más superior ya no compra solamente animales sino también compra y exportación entonces hace la parte de compra y la parte de exportación al mismo tiempo ¿verdad? entonces está ahí en una posición en la cual domina la compra y la exportación o sea todo el movimiento de la empresa prácticamente sin entrar todavía dentro de la fábrica porque es una función mucho más sencilla de aprender y donde él como futuro propietario ¿verdad? que sería lo lógico al transcurrir el tiempo no es un lugar donde hay problema el problema está en la compra de la materia prima en la venta en la cobranza de la parte extranjera y de la parte local o sea ese es el principal entonces él va acompañando ellos van acompañando y recién yo veo que la mayoría de la gente en la tercera generación es el problema ¿verdad? cuando están los hijos de esto yo todavía no puedo hablar mucho de eso porque tengo unos nietitos un par de mellizos que tienen ocho meses y tengo otro que tiene cinco años y así tengo uno de 18 ¿verdad? que sí está ya para empezar a estudiar su carrera pero en los otros casos son tan pequeños que a lo mejor ni lo vemos recibirse pero esperemos que los hijos continúen con la misma no con la misma educación que él tuvo la misma enseñanza como él fue llevado y como él puede ir llevando a lo suyo entonces se va a hacer una transición el día que ya no voy a estar pero ya no me corresponde a mí la tercera generación yo soy responsable de la segunda generación de la tercera generación malcriamos la tercera generación ¿verdad? los abuelos malcriamos la tercera generación y la formación dentro de 20 25 años o 20 años que son los chiquititos van a tener dentro de 20 años ya les corresponde a los padres ¿verdad? ya les corresponde a esa segunda generación que si continúa la misma ola yo creo que esto va a seguir continuando totalmente y ahí te hago una consulta algo que se mencionó que me llamó mucho la atención y quizás nos puedas dar un aporte interesante en esto se habló del costo emocional que muchas veces hay que administrar también en una empresa familiar ¿verdad? ¿cómo situaciones o conflictos del ámbito absolutamente familiar no se trasladen a la empresa o una discusión que hubo en una reunión en la empresa que es solamente sobre eso que no tiene nada que ver con la familia se llega al otro campo ¿cómo lidiar con esa situación que es tan compleja muchas veces ingeniero? bueno mi experiencia es solamente la primera generación la primera generación no tiene esos problemas la primera generación la figura de padre como yo le decía a mi hijo este chico una vez me dice vos sos mi amigo no yo soy la autoridad yo soy como el policía yo soy la autoridad acá en la familia no soy tu amigo pero a mí me dicen que sí vamos a ser amigos al final de la carrera pero ahora autoridad entonces esa autoridad se va llevando y se va soltando porque vos le pones a tu hijo en una posición de compra de ganado y exportación y al comienzo viene a tu oficina viene a tu oficina me pidió fulano me pidió mengano le compramos a mengano pero no nos entregó tiene con todo su problema te viene una vez al día a los un mes viene una vez a la semana a los cuatro meses le dejen la sala de directorio nomás ya con ese tema con problemas va aprendiendo a resolver los problemas va superando entonces ya no viene a consultar te viene a preguntar con quien va a ver el partido esta noche entonces ya no hay esa y a mí no me ocurrió nunca la pelea de mis hijos porque no no he vivido eso no me tocó vivir ahí yo creo que en la tercera o cuarta generación viste que la primera generación es uno en mi caso la segunda generación eran tres de esos tres quedan nacen nueve suponiendo que cada uno tiene tres hijos en promedio entonces van a ser nueve de los nueve y así van subiendo subiendo la cuarta generación van a ser veinte y pico mamá vive todavía y tiene noventa años y tiene bisnietos veintisiete bisnietos esa sería la cuarta generación para ella y evidentemente ahí tienen que entrar en todos estos protocolos nosotros ya hicimos protocolos familiares para ordenar y lo más importante de todos los protocolos que le van a decir es la regularización de la empresa yo creo que es lo más importante regularizar la empresa como si vos estuvieses trabajando en una empresa de nivel internacional entonces tenés que tener directorio los directorios se tienen que hacer mensualmente o quincenalmente se tienen que hacer este sí o sí en la fecha que se estipula no esta semana no esta semana la semana que no así no tenés que ir haciendo estableciendo unos padrones y seguir eso para que eso se convierta en algo normal y que uno vaya desarrollándolo así se evitan porque siempre hay un hermano que va a ser el que uno de los hijos va a dirigir una empresa y él conoce todos los problemas y todo va resolviendo esa empresa el otro a lo mejor ya no sabe los problemas pero en los directorios sí te enterás de todo y los directorios inclusive no nos gusta tanto pero deberíamos incluir terceras personas no familiares profesionales que le pones uno del área importante uno del área legal o ambiental depende de qué hagas y otro del área económico del financiero entonces tenés una visión generalizada de todo para que en caso de que yo soy enemigo de las votaciones prefiero los consensos entonces tratar de convencernos y si no estamos convencidos posponemos para la siguiente reunión y durante el tiempo que dure la siguiente reunión trabajás en un lobby entre todos para tratar de unificar hacia dónde vas a llevar el criterio entonces yo creo que es la forma más fácil de lograr que todo funcione por lo menos armónicamente y una última consulta senador cuando uno funda una compañía o unas empresas siempre tiene como una visión a eso queremos apuntar a eso llegamos esto es lo que nos lleva hacia el éxito pero cómo hacemos después para que esa segunda generación que en este caso te toca trasladar esa misma visión o adaptar esa misma visión a los nuevos tiempos te había comentado que le vas llevando de pequeño a los mismos lugares yo tenía un socio mío don José Bogarín José don Chacho Bogarín le decían acá muchos le han de conocer ya está muerto le digo un día porque alguna vez te llega el momento en que tenés que comprar una estancia sobre todo cuando tenés frigorífico alguna estancia a comprar y le digo don Chacho ¿cómo haces para que el día de mañana nuestros hijos lo primero que vendan no sea la estancia? llévale todos los fines de semana contigo llévale todos los fines de semana contigo está ahí está ahí cuando vos no estés más lo único que ellos no van a vender es la estancia entonces es una forma de ir haciéndolos querer durante tu vida cuando vos estés en vida yo creo que ese es el principal motivo que vas a lograr con tus hijos y con la siguiente generación y ellos después se vuelven yo creo que inclusive yo soy más fanático yo soy ingeniero soy más fanático de la parte de construcción que ahora ya dejé totalmente pero tengo otro de mis hijos que es más fanático de la parte de la industria y mi hija que es fanática de su colegio y cosas por el estilo a lo que se dedica siendo todas accionistas y estando en las reuniones de directorio que les toca estamos todos y opinamos todos senador muchas gracias por su participación muchísimas gracias a todos y realmente un placer haber compartido con esta selecta audiencia mis experiencias ojalá que les sirva muchas gracias gracias